cuando un tonto con una vereda la vereda termina pero el tonto ahí sigue así es amigos así es el señor por llamarlo de alguna forma pedro sánchez se quiere perpetuar en el poder al mayor al más estilo bolivariano de que hizo hugo chávez entonces esto ya lo sabíamos esto ya sabíamos que iba a ser así que lo iban a a volver a la vuelta a todo y bueno quiere cambiar el artículo 99 el artículo 99 el artículo 99 yo sé que todos ustedes son 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 abogados y saben perfectamente de lo que va el artículo 99 pero yo se los voy a leer literalmente lo que dice el artículo 99 el artículo 99 dice después de cada renovación del congreso de los diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda el rey previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través de su presidente del congreso propondrá un candidato a la presidencia del gobierno 1 el candidato propuesto conforme a lo previsto en la partida anterior expondrá ante el congreso de los diputados el programa político de gobierno con el que pretenda formar gobierno y solicitar la confianza de la cámara 2 si el gobierno si el congreso de los diputados por el voto de la mayoría de sus miembros otorgase dicha confianza a dicho candidato el rey lo nombrará presidente de no alcanzarse dicha mayoría se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior y a la confianza de tabla bla 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 al día siguiente a las 48 horas después a los tres meses lo que ha pasado en las primeras elecciones que se hicieron las primeras elecciones se hicieron simple y llanamente para eliminar a él el partido político ciudadanos porque ciudadanos no quería comulgar con lo que le decía su jefe su gran jefe con george soros entonces se lo quitaron de en medio se lo quitaron de en medio y ya está con su pucherazo oportuno hicieron un segundo pucherazo el primero está la denuncia está la la han cogido bien está bien hecha y está a trámite y todo está todo perfecto pero claro como no se hizo efectivo ese gobierno pues un segundo pucherazo y si hubiera y si hubiera habido unas terceras hubiesen intentado un tercer pucherazo entonces quiere decir qué ahora en este momento para formar el gobierno se tiene que hacer con la representación de todo el parlamento y todos a una y tiene que sacar mayoría absoluta y lo que quiere cambiar el señor pedro sánchez es que gane el que tenga un voto más o sea que tenga mayoría simplemente simple y llanamente eso es lo que quiere cambiar no exactamente así pero yo no no soy no soy abogado me faltan dos asignaturas y eso lo que puedo decir entonces la mayoría absoluta es la mitad más uno esa la mitad la mayor absoluta y tengo que recordaros tengo que recordaros que hugo chávez cambió la ley electoral en venezuela un 16 de agosto del año 2007 cambió su constitución para perpetuarse en el gobierno de hecho el partido de hugo chávez está todavía todavía en el poder en venezuela con su pucherazo oportuno vamos exactamente lo que han hecho aquí y lo que van a hacer aquí lo que quieren hacer aquí lo que pretenden hacer aquí ahora voy a decir ahora bajo mi punto de vista esto ya lo sabíamos nosotros yo tengo la inteligencia la inteligencia para pasar el diario entonces ya ya lo sabíamos y yo lo sabía yo lo intuía desde desde el mismo día que pablo iglesias pablo iglesias se convirtió en casta en él en el presidente casta castoso se compró su chalet su mansión y se hizo y se hizo y se otro y si se lo se le otorgó el título medio nobiliario no 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 es nobiliario pero si el subtítulo de marqués de calapagar tanto a él como a su novia su novia en el interior del extranjero y en todos los países hacen lo mismo estamos haciendo estamos repitiendo exactamente lo mismo que han hecho en todos los países comunistas el comunismo no trae nada bueno ojalá que trajera cosas buenas si trajera cosas buenas se apoyaba yo la apoyaba por supuesto a mí pablo iglesias me engañó engañó una vez me engañó una vez pero ya no me engañaba ya más veces no me va a engañar a mí me engañó una vez porque yo creía que él venía aquí a arreglar todo lógicamente lógicamente a mí no me engaña más así que amigos esto es lo que venía a contaros tener cuidado portarse bien y no juega vestido hasta luego nunca hasta luego nunca muchas gracias yo no me voy te hago ustedes